Música Enseñame el tocado Enseñame el tocado Fue a ti pupilo Es lo que Enseñame el tocado Todo día que es un héroe Te tocó a ti hoy el problema De eso vivimos nosotros Enseñame el tocado Dominicano arriba que estamos arriba dale dale vámonos vámonos arriba vámonos vámonos vámonos